¡Aplausos! Decídselo a todo el mundo, muy alto, la necesitamos con una mayoría amplia, con la mayoría más amplia posible para evitar las zancadillas que en el caso de depender de otro partido le van a poner no para defender los intereses de Gijón, sino para impedir que siga acumulando los éxitos de su trabajo diario. Lo necesitamos, necesitamos a Carmen Morillón en la alcaldía de Gijón para que en los próximos cuatro años dediquen todos sus esfuerzos y solo sus esfuerzos a mejorar la vía de Jovillanos. ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Aplausos!